Jugando la selección brasileña a través de Fabio Rochenbach. Cortó Mansur. Ahí está Maicon. Qué bueno este lateral derecho. Sube Maicon. Gana 30 metros. 40. Cómo se manda Maicon. Haga el gol Maicon. Por favor. Gracias Maicon. Gracias Maicon. Hágalo, lo hiciste. Fenómeno. Grande. Notable. El gol del campeonato. Maicon. Te la mandaste viejo. Negro, querido, grande. Golazo de Maicon. De arco a arco. Impresionante. El mejor gol del campeonato. Maicon. Ahí al final de parte. 20 metros de su campo. Y después. Hay 52 metros y medio para llegar a la otra área. ¡Soy no! Todo en el camino. Para afuera el portero también. ¡Uh! Maravilloso. Ha corrido 80 metros. Este hombre con la pelota. Y dejó 14 jugadores rivales en el camino. Porque a algunos se los repasó. Un gol maradoniano. ¡Qué maravilla! Y tuvo la calma y las piernas. Ahora era difícil. Ahí amaga. Abrió igual. ¡Tac! ¡Oh! ¡Toc! Es el gol del campeonato, Sergio, ¿no? Va a ser difícil igualar en la marca. Mire de dónde arranca. Pero si hay 20, 25, todavía no llega a la mitad del terreno. Director, repita, los 60 metros si quiere. Ahí llegó recién la mitad. Y de ahí hasta allá el 52 metros y medio. Impresionante. Mire cómo va. Metiendo caja de cambio. Primera, segunda, tercera. ¡Qué jugada! Extraordinario. ¡Qué maravilla! ¡Compañero de Maldonado ahí en Cruzeiro! ¿Qué me dice usted?